Quiero que hoy sepas lo que es ser un amigo Para que mañana no te falte un abrigo Recuerdas esas veces que pasaste mucho frío Del infierno me pasé al invierno para estar contigo Borracheras dando vueltas como un tío vivo Noches enteras con mi mejor amigo Peleas y reconciliaciones han existido Eres de las mejores personas que he conocido Te alejo de los haters y de sus ladridos Yo protejo a mi tete, los demás dominaditos Si te metes con mi amigo entonces te la pido Pues tranqui te la pido Hay en tu pecho un corazón que no te cabe No tienen derecho pero deja que ellos hablen Soy ese amigo que te esconde un cadáver Criticas permito pero no te toca nadie H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos Quien tiene un amigo tiene un tesoro Si es real valdrá más que el oro Sé consecuente aunque delirie de cualquier modo Busca ayuda siempre que quieras salir del lodo Te proporcionará felicidad, verdad Siempre buscará abrirte los ojos de la realidad En este caso son tu mayor influencia Causa sentimientos pero también diferencias Si alguna vez pensaste, ponte a recordar Cuando de pequeño siempre querías con él jugar Desde este espejo entro tu conciencia Estoy contigo, no te preocupes, estén paciencia H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos Te juzgan sin saber y no saben de tu dolor Promulgan sin conocer el vaivén de tu corazón Sobre todo en el pasado cuando falleció tu padre Esa es la razón por la que tienes tanta hambre No tienes por qué sentirte tan culpable Quien nos entretiene, mentes dentes tiene No tienes a nadie, yo siempre te echo un cable Estoy contigo siempre, hasta el F y N Por tu exnovia no dejabas de llorar Puse arriba tu moral cuando te dije la verdad Pero sabes es normal, de eso se basa la amistad A tu novia y amigos hay que darles libertad Es mi inspiración y encima lo llaman cinismo Por dedicar esta canción solo hacia mi mismo En mi jubilación tú me vas a dar consejos Mi mejor amigo es la persona del espejo H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos H-E-R-M-A-N-I-T-O Nunca has encontrado mejor brother como yo H-E-R-M-A-N-I-T-O Todos para uno y solo uno somos dos H-E-R-M-A-N-I-T-O H-E-R-M-A-N-I-T-O